¡Oh, señoras y señores! ¡En fin de la coagulina! ¡Llámenla, corredores! ¡Las carpetas, los trabajadores! ¡Y el antiguo parejo! ¡Vengan los rayos! ¡Llámenla, corredores! 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 ¡Ll en su feria es un primor. ¡Vamos! ¡Y arriba los calientes de los maqueles que estamos juntos! ¡Y ahora, chicasito grande, señores! ¡A ver quién quiere conmigo! ¡Fuegan, coligores! ¡Lleguen las puertas! ¡Signan los señores! ¡Va a ver, pelea! ¡Quiero que limpieza! Y ya comienza la pelea. Las apuestas cancadas. Las rebocas amarradas enteando avanza el sol Cuando sueltan a los rayos que grosas sos de coraje No hay un mundo que se raten para darse muertos. Con nuevas plumas relucientes. Pero y tantos mismos brazos quieren hacerse en pedazo. Con tu fuerza y ganas de pelear, en el choqueca y el giro, sobre el suelo el ser del talón, ha cantado el colorado que se convirtió a contar. ¡Ay, qué estadounidense! ¡Me amaste el alma a gritar! ¡Con todas tus fuerzas! ¡Viva, huéscalientes y... ¡Viva! ¡En su vez son... ¡Rida! ¡Allá, baby!